¡Me quiero ver el gol! ¿Cómo están cracks? Debutó el PSV en la Champions League enfrentando al Basel y tanto el Chucky Lozano como Eric Gutiérrez fueron titulares en un juegazo. Chucky no tuvo suerte y se fue de cambio al 82 cuando el PSV perdía 2-1. Pero en los últimos minutos del partido logró remontar marcando el 3-2 al 92 con asistencia de Eric Gutiérrez que completó el partido. El partido de vuelta se juega la próxima semana en Suiza. Después del juego, Irving Lozano habló sobre su futuro. Todavía falta mucho tiempo, todavía no sé. Tengo que platicar con mi familia, tenemos que ver y bueno, no se sabe qué vaya a pasar. Pero bueno, ahorita estoy con el PSV y estoy muy contento, estoy muy feliz y bueno, vamos a seguir trabajando. Chucky trató otros temas que pueden ver en la entrevista completa en Guerreros Aztecas. Se dijo que Edson Álvarez podría debutar el fin de semana contra el PSV en la Supercopa de Holanda, pero esto no será posible, pues Edson requiere visa de trabajo para poder debutar y el trámite le impedirá estar este fin de semana. Así que tal cual como se los mencionamos en el video de ayer, lo más probable es que debute en la previa de la Champions contra el PAOC. O si lo hace antes, se estrenaría en la fecha 1 de la RdVC el próximo 3 de agosto. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Ya casi está en el FIFA 20 y en esta ocasión le va a tocar ser otra vez su capitán en Food United. Además, ya casi está lista la pre-venta y les vamos a regalar una copia de FIFA 20 Ultimate Edition. ¿Cómo? Iraíz les va a decir. Sencillo Rubén. El 10 de agosto arranca la Premier con el partido entre Liverpool y el Norwich City. Y para participar por la copia del FIFA 20, ustedes tienen que adivinar al Man of the Match de ese partido y compartirlo de la manera más original en sus redes sociales. Por ejemplo, yo creo que Mohamed Salah arrancará la temporada con todo y él será el Man of the Match en ese juego. Incluso creo que Salah es una de las mejores opciones para disfrutar de las nuevas características de FIFA 20, que incluyen mejoras en los dribles y los enfrentamientos uno a uno en el juego y en la física del balón. Pero bueno, lo que importa es lo que creen ustedes. Así que sean creativos publicando en el Facebook de EA y en Twitter con el hashtag FoodMx y el hashtag EA Contest para participar. Entre más lo hagan, más chance tienen de ganar. La pre-venta ya comenzó. Y si compran su FIFA antes del 5 de agosto, tendrán tres días de acceso anticipado, artículos para el Ultimate Team como jugadores ícono, kits y muchas cosas más. Así que vayan por su FIFA 20. Cracks, Vincent Jansen es oficialmente jugador de los rayados del Monterrey. Los rayados lo hicieron oficial a través de sus redes sociales y el jugador holandés mandó este mensaje. Soy Vincent y soy rayado arriba al Monterrey. Después, en récord, se dijo que el Monterrey pagará 21 millones de dólares por tener al delantero los siguientes 5 años. Jansen tiene 25 años de edad. Cracks, vayan dejando sus opiniones sobre este fichaje. ¿Funcionará? Otro de los fichajes más llamativos de este mercado fue Giovanni Dos Santos, del que se hablan montón de cosas. Cuauhtémoc Blanco, leyenda del América que puede decir lo que quiera de ese club, dio su opinión. Es un gran jugador. Ojalá se mentalice. Tiene 30 años y en 4 o 5 años puede ser un gran ídolo. Pero que se ponga las pilas. Eso declaró el Cuauhtémoc, quien dijo confiar en que Gio explotará con el América. Otro mexicano que da de qué hablar es José Juan Macías, quien fue el mejor anotador mexicano del torneo pasado y cuyo futuro está en el aire. Pues está prestado a León y pertenece a Chivas, equipo al que no quiere volver. Los ciclos cierran y mi ciclo en Chivas erró. Dijo Macías, quien después añadió. Espero que Chivas salga de la situación en la que está. Le tengo cariño al club. No sé si después de los años pueda regresar. Es incierto. Gracias por todo el cariño que me dieron. Macías insistió en que lo que él quiere es jugar en Europa. El plan de León es mandarme a Europa. Es ponerme a jugar. Ver de qué estoy hecho. Y no solo valer 15 millones, sino más. Quiero retribuir esa confianza en la cancha. Chivas se despedía de la International Champions Cup enfrentando al Atlético de Madrid, que era superior al rebaño. Pero Gudiño se lució en un par de ocasiones salvando a su equipo. Al 24, Alexis Vega aprovechó un despiste de Marcos Llorente para ganarle el balón. Y cuando se enfilaba para enfrentar a Oblak, fue derribado. El refuerzo colchonero se fue expulsado. Con un hombre más, Chivas logró inclinar el campo hacia la portería del Atleti. Pero sin mucho peligro. Y el medio tiempo llegó sin goles. En el segundo tiempo, Héctor Herrera entró a la cancha como parte de los cambios de los colchoneros. Y las Chivas también se quedaron con 10 por la expulsión de Carlos Villanueva. Y Gudiño seguía siendo la figura. En general, el partido fue poco atractivo. Herrera no lució mucho y se fueron a los penaltis para repartir un punto extra. Herrera marcó el suyo. Gudiño le atajó el tercer cobro a Zapongich. Pero Beltrán también falló el quinto cobro del rebaño para irse a muerte súbita, donde Cervantes también falló. Y el desempate quedó en manos del Atleti. Chivas no gana, pero mejoró. ¿Ustedes qué opinan, cracks? ¿Ayuda a Chivas el haber empatado al Atleti? En el inicio de la Leagues Cup, el Cruz Azul visitó al Chicago Fire y con este golazo de Roberto Alvarado se adelantó. Elías Hernández también marcó para poner el 2-0 definitivo. La máquina se enfrentará al ganador del Galaxy contra los Xolos de Tijuana, que juegan ya más tarde. Puebla presentó su uniforme conmemorativo por los 75 años. Solo habrá 1.944 camisetas. Juan Gerardo Ramírez jugará con el Roda de la 2ª División de Holanda. Nicolás Freire ya tiene su pase internacional y puede debutar con los Pumas. Querétaro anunció a Enrique Triverio y Enrique López como sus refuerzos. América no quiere dejar ir a Roger, pero si hay una buena oferta puede irse. Aceptó Miguel Herrera. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó este video denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy muy pronto.